En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, de veras encantadora En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, de veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, agua prieta o Canané Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana de Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajerá abrazada A usted no mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado El día, el día, el día, el diablo en una botella Al ver que yo de una estrella, más y más me enamoraba Andaba la noche aquella, con una daga clavada Me dijo una cantinera Ya deja la borrachera, vete a dormir a tu casa Le dije, es la suerte perra, la que a mi vida se amarra Seguí vagando en la noche Con mi botella, con mi botella en la mano Aquella noche mi banda Tocaba el abandonado No sé quién será Ese lunar que llevas junto de tu boca No más me da Que con el tiempo ese lunar a mi me toca Tal vez será Tal vez será Porque tus ojos casi me lo están diciendo Que ese lunar Dentro de poco me estará perteneciendo No sé ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé De quién, de quién será No sé, no sé Me lo voy a robar Me lo voy a robar Me lo voy a robar Ya tengo los días contados Mis muertas se están acabando Por Dios que si tú no regresas Mañana o pasado Me están enterrando Besando no más tu retrato Me pasan las horas llorando Y el último aliento de vida Quisiera dejarlo Estando a tu lado Con tu ausencia me partiste en mil pedazos Este pobre corazón que no te olvida Ya verás que dentro de muy poco tiempo Ese orgullo lo veré a mis pies un día Órale mi compositor Néstor Pineda Todos me dicen que por qué lloro Unos me dicen que por qué sufro Unos me dicen que por qué sufro Yo les contesto que es por tu culpa Porque te quiero y te extraño mucho Ni yo comprendo lo que me pasa Ni yo comprendo lo que me pasa Que hasta de plano estoy sorprendido Pero me acuerdo de tus caricias Porque tu amor es oro molido Oro molido es tu amor Por eso mismo sufro yo Y aunque quisiera nunca te podré olvidar Oro molido es tu amor Por eso mismo sufro yo Y aunque quisiera no lo puedo remediar Trigueña hermosa mi corazón Se encuentra triste Trigueña hermosa mi corazón Porque no sabe si en algún día Lo corresponda Yo te aseguro Trigueña hermosa No hagas a otro hombre Que te quiera Que te quiera Trigueñita como yo Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza Con la esperanza Con la esperanza Que algún día Me quieras más Que se pongan las pilas Oye El leoncito El leoncito de guerrero Yo no se lo que pasa conmigo Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los tratos que tu me brindaste Eso fue para llegar a odiarte Pero mira de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera En mi amor fuiste tu la primera Yo mi vida te la entregue entera Y tu a cambio desprecios me das Me engañaste delante de todos Aunque solo traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor Ay Dios mio quítame esta venda Este peso no puedo aguantar Si me diste tu a mi mala estrella Tan siquiera es que me olvide de ella Que ni sueñe su boca besar Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mi banda Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción un mundo raro Luego vino el rey la misma y muchas otras Me puse cuete y les pedí pa' todo el año Yo no se porque borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva pa' quererte Cuando tengas problemas Si te acuerdas de mi Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Si te falta un amigo Recuerda siempre cuanto te quise Y aún sin embargo Yo soy el mismo Despreciaste mi vida No te guardo rencor Comprendí que era inútil Sin retener tu cariño Dejaste mi pecho herido de muerte Y te marchaste por tu camino No cumpliste nuestros juramentos Despreciaste mi amor tan sagrado Hoy reconozco bien mi derrota Y aún sin embargo Te sigo amando Me gusta la cerveza No lo voy a negar Tener muchas mujeres Me gusta mucho más Qué linda muchachita La que yo estoy mirando Y son de esas plebitas Las que yo ando buscando Las estrellas del cielo No las puedo alcanzar Pero esa boca tuya Me tiene que besar Paloma, palomita Ve, lleva este recado Dile a esa muchachita Que estoy enamorado Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Voy a gozar la vida Antes de que me muera Y como dice Cachón Hay mujeres Hay mujeres que no me quieran tanto Que al cabo ni prisa llevo Tan solo con mirarte Ya siento que te quiero Vamos a Culiacán Que aquí traigo dinero Qué lindo cuerpo tienes Qué hermosa cinturita Aquí estoy para darte Lo que tú necesitas Con vino y con cerveza Me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista Y tienes que caer Si alguno se molesta Por lo que yo te digo Si se siente hombrecito Que venga aquí conmigo Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Voy a gozar la vida Antes de que me muera Antes de que me muera Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Mil botellas de olfán Si yo muero De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Por no poderte olvidar Toda la noche Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo Y no es verdad Música Cuando algo invuelvo De mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás Música 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 Música